Tendría yo 22 años o por ahí y nunca me había planteado ser profesional del fútbol. De repente me vi jugando en segunda división. A la hora de adaptarme yo me lo seguía tomando un poco como un hobby, como algo, aunque me pagarán muy bien y fuera profesional, me lo seguía tomando como un poco de alegría. Y a los futbolistas, por otro lado, les encanta todo lo contrario, tomarse el fútbol como si su vida dependiera de ellos. Es algo que lo intenté llevar durante toda mi carrera, al quitarle un poco de peso y de esa importancia que se le da al fútbol, tanto desde fuera como desde dentro. Esa intensidad con la que se vive, como si el fútbol fuera la vida. Sí, en algún equipo sí que he logrado que me siguieran la broma. De hecho, me acuerdo jugando en Lanzarote, yo era muy fan de la hora Chanante y había un sketch que me gustaba a mí mucho. Decían un insulto, utilizaban la palabra barroco para dirigirse a alguien como insulto. Tanto me gustaba a mí el programa que empecé a utilizarlo como insulto yo en los partidos. Se lo contagié a mis compañeros y a lo mejor estábamos jugando y había un rifirrafe o no sé qué y llegaba un compañero y de repente le soltaba al contrario. Oye, tú estabas muy barroco, ¿no? Estabas barroco. Claro, la gente se quedaba diciendo, ¿pero esto qué les pasa? Y todos los compañeros nuestros utilizando esa palabra me insultaban al contrario, descojonarnos todo el rato, claro, cada vez que pasaba. Pero es que, claro, tenían que alucinar diciendo, estos tontos de dónde han salido, aquí, pero sí, alguna que otra me han seguido, la verdad. En un partido en nuestro estadio con unas 10.000 personas de público, 8.000 o por ahí, un compañero mío marcó un gol para celebrarlo, se quitó la camiseta y la tiró y se fue a celebrarlo y demás. Y según fui yo a celebrarlo con el resto del equipo, a abrazarle, cogí la camiseta de él y, tonto de mí, porque estoy siempre para la broma y para las tonterías y las gilipolleces, me escondí la camiseta mientras celebrábamos el gol, volvimos a cada uno a nuestro campo y yo seguía con la camiseta escondida. Entonces mi compañero, mientras ya nos íbamos colocando todos, se quedó solo buscando su camiseta por el campo, diciendo, ¿pero si la tenía aquí ahora mismo? Y yo como un gilipollas que acaba de llegar al fútbol profesional pensando que eso haría gracia, adelante de 8.000 personas, después de estar buscándola un minuto, el árbitro esperando, a ver si aparecía, cogí la saqué diciendo, ¡ay, que la tengo aquí! Así que claro, yo creo que las 8.000 y los dos equipos que estaban en el campo, tanto el contrario como el mío, me miraron diciendo, ¿pero es que de dónde ha salido? ¿Este idiota que ha venido aquí a hacer bromas o qué?